¿Cuál es la oportunidad de ganar el fútbol? Tuvimos algunas chances de contra ahí que podíamos haber finiquitado mejor, pero hubo mucho desgaste y en realidad era complicado, pero la verdad que es un triunfo bárbaro, nos sigue llenando de energía, de confianza para lo que se viene, que va a ser mucho más duro la segunda rueda. Sí, sin duda, porque aparte nosotros ahora tenemos fecha libre, tenemos para estar tranquilos, trabajar tranquilos y recomponer fuerzas para lo que va a ser el partido con el Grau de Piura, que también va a ser duro como todos estos partidos. Y bueno, nos da tranquilidad y seguimos trabajando, como hemos venido trabajando hasta ahora, con mucha confianza, con mucha dedicación y con el grupo bastante unido. Sí, la verdad que todos entraron muy bien, desde el arquero, desde Diego hasta Magda y ni hablarlo de Josiro, que entró y tuvo un desgaste impresionante, colaboró muchísimo. La verdad que fue un partido bárbaro, un partido redondo en el sentido del sacrificio. Evidentemente hubo poco fútbol, no solamente por la cancha, sino por haber quedado con 10, pero en momentos que nosotros teníamos que habernos asociados, nos asociamos y en los momentos que hubo que meterse, metió. Bueno.